¡MEMES RANDOM! En la 3 de cuarentena, el Michi no volverá a perder una pelea en el techo. ¡Uy, uy! ¿Qué es eso? ¡Bici! ¡Maldición! ¿Por qué estás temblando, Vegeta? Estadísticas con la cuarentena. Robo 18. ¿En qué país pasa? Díganme, díganme, porque aquí la estadística era diferente. ¡Asalto 27! Soy malo, y eso es bueno. Yo jamás seré bueno, y eso no es malo. Peleas conyugales 125.000. ¡Hala, qué... ¡La mataré después del postre! ¡Oh! ¡Hijos madreados! ¡Hijos madreados, 700... Vale, jaja... 795.989. Pésimo servicio. ¿Quién te ama? ¿Quién te ama? ¡Cómo, qué cosita linda! ¡A ver, Augusto! Solicitudes de divorcio 6.416. Lo mantendremos informados. Está totalmente fuera de control. Cuando ves a tu amigo de 22 con su novia de 15. ¿Vas a algún lado? Yo creo que hay algo de cuando ya son mayores, que sí he visto en casos, pero... ¿De qué literales? Sí, tienen esa distinta edad y cosas así. Pero ya las niñas mínimo ya son mayores de edad, pues, ¿no? O sea, al menos, al menos, este, ya es diferente como que... La mentalidad... Algunas, ¿no? No todas. Además de la cárcel... Tanto hombres y mujeres también, ¿eh? Gracias por no escribir las paredes. Colegio del Carmen. Paz interior. Paz interior. Por fin. Paz interior. De nada. Bien, maliante de Zajo. Oye. Oye, vos me te cuchila, te cuchila, te cuchila, te cuchila, te cuchila. A esta gente. Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Él no podía lavarse las manos. Ahora está extinto. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Lávate tu mano. Las veces necesarias. Y sigue todas las recomendaciones. David se ha preocupado tanto por mí. Si no veo el coronavirus, el coronavirus no me ve. Bueno, pero... ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Será una basura para ti, pero para... Es raro, ¿no? Es en realidad. Alguna serie que me recomiende. Netflix. El mundo necesita de tu originalidad. Les prometo que en unos meses todo esto será solo un mal recuerdo. Y nos estaremos riendo en el cielo. Pero, hey, las risas no faltaron, ¿eh? No quiero, ¿eh? Tranqui. En abril mejora todo. Abril. Aparece el dengue coronario. Ala, qué macizo. Que Dios se apiade de nosotros. Oiga, patrón. Si no vengo a trabajar, ¿me va a pagar esos días? Oh. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Por cuestiones de salud, no acepto abrazos ni besos. Solo transferencias bancarias. Día 5 en cuarentena. Ya tengo un amigo. Solo, solín, solito. ¿Y qué estás jugando? ¿Qué es ese huevo? Nunca lo he visto en mi vida. Noticias noticiosas bien noticiadas. Mandó a su perrita a la tienda. A comprarle unos chetos porque él no puede salir. Eres un puto superhéroe. Esparse. Cuando encuentro al main que tiene mi goma de borrar. Que se me perdió la semana pasada. La gente sí era cínica. Qué bestia. Y al día siguiente ya usaban. A veces hasta ahí podía. Y decían, no sé si estoy yo la traje. ¿Vas a algún lado? ¿Además de la cárcel? Las calles desiertas y sin tráfico. Y estos vatos chocan. ¡Consias, madre! ¡No! Aprovecho para saludar a todos los... ¡Pestias! ¡Ámboles! ¡Burros! ¿Dónde está el chupado? Y en otras noticias. Mujer llora por su perro. Mientras que policía detenía a su esposo. ¿Yo qué pido? ¿Yo qué chingados? ¡Me pita! ¿Qué? Día 4 en cuarentena. Mis hermanos. ¡Oye, te he matado! ¡Oye, te he matado! ¡Oye, colonsito pa' mío! Cuando sales a comprar una empanada durante el toque de queda. Policías. ¿Vas a algún lado? Además de... Ah, pero cuando están ahí avaliando a la gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No hay ni uno! ¡No hay ni uno! ¿La cárcel? Cuando por fin puedes mantener una conversación solo con memes. Dime, ¿qué se siente ser un dios? Oye, ¿y tu hermana es serio? Pues... ¿Vale? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué pedo? Recién vi al lado. ¡Qué jais! ¡Qué rollo! ¡Qué pedo, pinche Pablo! ¡Qué guerreros! ¡Qué orden! ¿Pero qué es esto? Ya, a mí mismo lo matan en un golpe por ahí, Gustavo. Cuando tu madre te castiga sin ordenador. Pero gracias a que te castiga, te puedes saltar las clases online. ¡Hasta la próxima! Sin lavarnos las manos, mata el coronavirus. ¿Por qué? Harvard quiere saber tu localización. La NASA quiere saber tu localización. Permitir, permitir. ¿Esto? Es algo magnífico. Noticia. En la cuarentena, animales pasean en las calles. Al fin descansaré. Y veré el amanecer de un universo agradecido. Bata, no me lo vas a creer. ¿De qué estás hablando, Moe? Aguanta, aguanta. Yo te conozco. Yo te conozco. Enero. Dosa. Oye, Shiri. Reproduce tu selecote para el proyecto de... Marzo 12. Marzo 12. Oye, ¿qué? Chaval. Corran. Abril 10. Abril 10. Noticia. Pero en mayo está en tu cama, adelante en la espalda. Plan revela que está muy enfermo. Y ha decidido anularse como precaución por el coronavirus. No me quiero ir. No me quiero ir, señor. Por favor. No me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. Bueno, no hagan llorar, ¿eh? Yo en la patrulla después de ir por el mandado. Oye, qué vaca. Belleza de cena. El juguete del niño ruso que va. Aguanta, aguanta. ¿Es en serio? Uy, no. Dora va caminando. El zorro aparece. Cuidado, Hogarth. Que ese tipo se ve muy peligroso. Qué sospechosista. Tenga cuidado con ese buey. 2020. A ver, a ver, a ver. 20 más 20 igual cuarentena. Matemáticas, hijo. Así es. Y en otras noticias, gobierno ruso libera 800 tigres y leones para mantener a su gente en casa. Así es como lo hacemos en la madre rusa. ¿Qué? ¿Por qué? Chuta. ¿Quieres vida algo horrible? Respíralo. Eso es miedo. Pero qué rayos. Ya nada puede hacer que el 2020 sea peor. ¿Qué? ¿Estás retándome? No. Lunes 27 de abril del 2020. Ahí está. Esto se va a poner feo. Bueno, chicos, ya no voy a comprar tonterías. Recarga el iPhone con tu respiración. ¿Cuánto? ¿Es en serio? ¿Qué oye? ¡No, tómalo! ¡No puede ser! Cuando eres el único trabajando en la cuarentena... ¡Uy, no! ¡Changus! ¿Por qué hay tanto polvo? Cuando te desvelas a lo pendejo y no tienes con qué hablar... ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Puede escucharme? Por gusto. ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Hay alguien aquí con vida? El gobierno cuando se entera de que saliste a la calle con coronavirus... ¿Con quién hiciste contacto? ¡Contacto! No sé de qué hablas. Día 4 de cuarentena. Hoy toca caldo de res. ¡Claro, Pe! ¡Claro! ¿Qué vas a ver tú? Esto es comida. Comida de los dioses. Abuelo. El único caldo de res que sí me come. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Día 7 en cuarentena. Ahora entiendo por qué el perro se sale corriendo cuando abren la puerta. ¿Qué pasó? Tomá la papá. Tomá la papá. Tomá la papá. ¿Cree que asuste a los niños? El water del body body. ¡Uy, no! A los niños. Les va a dar pesadillas a los padres. ¡Qué horrible! Hasta mí, ¿eh? Bueno, chicos. Hasta aquí la reacción de hoy. Espero que sea divertida. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Y denle like. Suscribanse y compartan el video con sus amigos. Y también activen la campanita de notificaciones. Pues para que no se pierdan las reacciones. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.